¡Suscríbete al canal! Ha reaccionado culminando su primera semana de fisioterapia de manera extraordinaria. Con estas alentadoras palabras, la presidenta del CISOL, Zarela Solís, dio a conocer que la salud del pequeño Tiago ha evolucionado de manera positiva en su primera semana de fisioterapia. Tiago, quien ya ha dejado la unidad de cuidados intensivos, podría ser dado de alta en poco tiempo, pues su rápida reacción ha permitido que el pequeño pueda mover distintas partes de su cuerpo. El niño reacciona, escucha, mueve sus bracitos, mueve sus piernas. Yo creo que vamos a tener un Tiago luchador más adelante, pero que va a ser posiblemente dado de alta en coordinación de la familia con los médicos tratantes. Diego Orellana, padre del menor, confirmó la mejoría del pequeño Tiago, pero remarcó que aún necesita ayuda. Mueve los ojos, sigue, hay momentos que sigue, todavía es muy temprano para decir que ya sigue, por lo que le ha tenido dos semanas de totalmente sedado. Entonces todavía se le cansa su vista, se le va, pero hay momentos en que se te fija la mirada. Tiago aún no puede comer por sus propios medios. El alimento que recibe pasa por una sonda que llega hasta el intestino, razón por la que necesita de una leche especial. Por el momento las terapias son las únicas que ayudarán a la mejoría de este pequeño, quien como se recuerda resultó herido por la caída de una piedra del acantilado de la Costa Verde. ¡Gracias!